Desde la posición del legislador del oficialismo, lo primero que he hecho es tratar de acompañar en todas las propuestas al gobierno de la provincia de Catamarca, al Poder Ejecutivo claramente y en segunda instancia tratar en formatos de distintas formas de proyectos, de ley, de resolución, de declaración acompañar las necesidades que se nos iban planteando cuando uno camina a los barrios, cuando uno atiende a los vecinos, cuando uno está en alguna de esas circunstancias, siempre hay una situación para resolver y muchas de esas se pueden resolver desde el área legislativa, entonces lo que se podía resolver lo tomábamos y generábamos un proyecto para resolver situaciones en particular. Acabo de presentar su informe de gestión del presente año, ¿cuáles son los proyectos que le gustaría destacar? Nosotros hemos tenido varias líneas de proyectos, varias líneas. Hemos trabajado mucho en el área de discapacidad, hemos trabajado también en el área de salud, hemos trabajado en el área de obras públicas, en medio ambiente también hemos tenido algunos proyectos que nos parece que son interesantes y la verdad que a mí particularmente en el informe ponemos la cantidad, en la calidad de los proyectos, pero también ha sido este año en el ámbito legislativo, en la Cámara de Diputados de la provincia, un ámbito que ha tenido mucho impacto en la política. Es decir, no tan solo la tarea legislativa ha estado vinculada en este año en particular a la presentación de los proyectos, que más o menos esas fueron las áreas que más se trabajaron. Nosotros presentamos 39 proyectos, de los cuales 15 son proyectos de ley. Los proyectos son entre resolución y declaración. Y la verdad es que estamos muy satisfechos con el trabajo, pero también estamos muy satisfechos con las definiciones políticas que hemos tenido a través de los proyectos o a través de la discusión de proyectos de otros colegas, ¿cierto? O a través de alguna situación emergente que se ha planteado en ese momento. Centrándonos en lo último que acaba de destacar, en la discusión política del gobernador volvió a manifestar la intención de una agenda en común, de volver a encontrarse con la oposición. Pero es una demanda que el Raúl la tiene hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que yo puedo dar cuenta de esto porque este año, como a mitad de año, el gobernador nos invitó con el ministro de Gobierno, que en esa época estaba el compañero Jorge Moreno, la presidenta de la Cámara y a los presidentes de cada uno de los bloques que tiene representación legislativa. Ahí acordamos en hacer una agenda. Me acuerdo que algunos de los diputados de la oposición plantearon el tema de educación, el tema de minería, pero ellos tenían un tema que era muy potente, que era el tema de la certeza electoral. El gobernador nos invitó, nos dijo que íbamos a tener una reunión a fines de octubre, nos invitó a fines de octubre, si no fue a fines de octubre, fue la primera semana de noviembre, y no fueron. Los bloques de la oposición no fueron. Entonces yo digo, esto es lo que pasa hoy en la política de Catamarca, y esto es cuando uno quiere discutir el presupuesto, dicen que no. El año pasado, ¿se acuerdan? Cuando discutieron el presupuesto, ni siquiera nos dieron coro. Entonces digo, hay una cuestión ahí al medio que está vinculada al conflicto permanente. Y lo que dice el gobernador es lo que nosotros también decimos desde la Cámara. Acá los catamarqueños tenemos que tener una agenda de los temas catamarqueños. ¿Cómo avizora el próximo año, teniendo en cuenta que va a ser un año netamente electoral, y cómo esto va a repercutir en la Cámara Baja? Bueno, hoy, gracias a Dios, ya sabemos cuándo van a ser las elecciones. Es un tema que saca mugre, ¿cierto? Que va limpiando un poco el camino. Ya tenemos la certeza electoral, sabemos que ya a partir de febrero o marzo comienzan a ingresar los proyectos, ya las comisiones comienzan a marchar, comienzan a dar despachos. Me parece que tiene que haber una tarea muy intensa, desde lo parlamentario puramente, pero también desde lo político. Sin duda que como es la caja de la resonancia de la política, la Cámara de Diputados va a ser un año bien difícil, bien complejo. Pero bueno, ahí ya estaremos para dar la lucha en cada uno de los posicionamientos políticos y en cada una de las discusiones parlamentarias. ¿Tiene intenciones o le gustaría que el partido cuente con usted para las próximas elecciones en algún cargo? Bueno, eso es una cuestión que el partido en su momento decide. Me parece que todos, yo, todos tenemos, sin duda que tenemos aspiraciones, que algunas pueden ser más lícitas, otras menos lícitas, una con mayor argumentación, otra con menor argumentación. Pero sin duda que somos herramientas y el partido, tendremos que estarlo, el partido disponga que estemos. Le agradecemos por estos minutos. Queda la cámara prendida para su deseo, para la gente que está viendo esta noche. Bueno, yo, saludar a todos los catamarqueños en esta recepción del año próximo que vamos a tener dentro de horas. Saludarlos, abrazarlos y desearles a todos los catamarqueños que podamos transitar el 2023 de la mejor manera posible. Aquellos que no tienen trabajo, que puedan conseguir trabajo. Aquellos que tienen dificultades. Que podamos juntos, entre el Estado y las personas físicas, ir resolviendo la situación de cada uno de los catamarqueños. Auguro para este año 2023 la mejor para todos y todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!